Con el arpa de Marino Escobar El violín de Henry Sánchez Aquí está el chungor de Reiner Torresilla La encantadora Karina Y la voz de Angie Contreras P.P.Z Las dulces embajadoras de Kizuar Oh, muchachas amostras, tigueras Muchachas amostras, tigueras Siempre recordando a Óscar Antonio Contreras Pérez Vive de la gloria del Señor Sus recuerdos están en nuestros corazones Saludamos a mi hermano Janino Contreras Los pasan con edad maigua y su engreído Óscar Y ahí está bailando Tito Contreras Siempre gozando en la fiesta del Santiago Muchachas amostras, tigueras Muchachas amostras, tigueras Pampas mojas tus ojos, tigueras Taita cura tus ojos, tigueras Para la familia maigua arriba Siempre por picos, colcabamba Santiago, Santiago, Santiago Arriba las manos, arriba las manos Tima y naranja, huaraca, tigueras Tima y naranja, huaraca, tigueras Tima y naranja, huaraca, tigueras Uchichal, ñaña, huingua, tigueras Taza, chal, ñaña, huingua, tigueras ¿Dónde está la cervecita? Señor Ángel Rojas, vende su Siempre por pampas, tallacaja Las dulces embajadoras de Quisuar Karina y Angie Número